Bueno, así es, nos preparamos con un acto a las 19 horas en el cuartel, un acto sencillo, como todos los años, donde se invitarán a las autoridades locales, de gobierno, policiales, las autoridades que normalmente invitamos a este tipo de actos. ¿Va a haber un toque de sirenas también en el día de la fecha? Mirá, no lo teníamos previsto, pero es posible que lo hagamos. Muy bien, bueno, es una institución que viene, que se continúa creciendo, que se viene manteniendo a lo largo de los años. ¿Con cuántos bomberos cuentan en la actualidad? Bueno, hoy en día estamos contando con 47 bomberos activos, con dos aspirantes nuevos que están por ingresar o están ingresando en estos días, porque están ya dos chicos mayores de edad, 18 años y 19, 20 años. Y con un cuerpo de cadetes que está rondando aproximadamente los 20 cadetes. Muy bien, y también próximamente comenzará a desarrollarse el curso de cadetes, como todos los años, también allí en la institución. Sí, los cadetes ya, este grupo de cadetes, digamos, nuevo que ingresó a mediados del año 2018, ya estuvo desarrollando muchas actividades durante el año 2018, a fin de año, y bueno, como siempre hay bajas, habían ingresado un promedio de 50 chicos, y bueno, está quedando, por diferentes motivos, digamos, personal y demás, está quedando más o menos la mitad de estos chicos, pero bueno, están avanzando con un desarrollo muy importante en el trabajo de la escuela de cadetes. Claro, porque bueno, todos los años ustedes se acercan a las diferentes instituciones educativas a invitar a los chicos que quieran sumarse a esta propuesta para formar parte del cuartel, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, este proyecto de la escuela de cadetes surgió, nació el año pasado, a partir de que todos los años nosotros invitamos a las instituciones escolares y demás, a chicos de séptimo grado o primer año, ¿no? Generalmente. Y bueno, desde el año pasado, como veíamos que teníamos un déficit en el ingreso, digamos, de cadetes, ingresaban, pero no la cantidad que por ahí nosotros pretendíamos para la formación, para la formación y sabiendo cómo es esto, ¿no?, que en el correr del tiempo se van generando las bajas y van llegando a la mayoría de edad o al punto donde son bomberos, por ahí un porcentaje muy escaso, ¿no?, de los que ingresan desde muy temprana edad. La idea de la formación tanto de cadetes como de bomberos es que puedan permanecer en la institución con el correr de los años y puedan lograr ese sentido de pertenencia y ese amor hacia la institución para después continuar, y continuar por mucho tiempo. Entonces se generó un proyecto muy ambicioso de la escuela de cadetes con un grupo de chicos de un poco menos edad, a partir de los 10, 9, 10 años, lo que logró una gran convocatoria y bueno, y eso se comenzó a desarrollar un gran trabajo por parte de la escuela de cadetes y bueno, de todo el cuartel, llevar adelante este proyecto para mantener y sostener en el tiempo esta escuela y poder llegar a un número importante de chicos con condiciones luego de llegar a los 17 años ya de formación de bomberos para incorporarlo a la formación propiamente dicha de lo que es el bombero voluntario. Claro, porque recordemos que el recorrido que debe hacer un cadete hasta llegar a estar formado, bueno, implica varios años y mucho aprendizaje, ¿no es cierto? Así es, así es, no solamente el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje técnico, ¿no?, sino también la convivencia, el estilo de vida que significa esto de ser bombero, ¿no?, que es algo un poco, digamos, muy especial para todas las personas que lo sentimos así, que pertenecemos a la institución, es un estilo de vida, ya prácticamente no es una actividad más ni una cuestión de hobby, ¿no? Es una forma de vida donde uno tiene que incorporar a su vida muchas cosas nuevas y muy distintas que para el común de la gente no es lo natural y no es lo normal, digamos. Está buenísimo poder mostrar y contagiar de estos sentimientos también en el marco de un nuevo aniversario de la institución. Sí, sí, por supuesto. Bueno, retomando con lo del acto de mañana, como te comentaba, un acto sencillo donde va a haber, digamos, una mención, un reconocimiento a una persona integrante de la comisión directiva, así que ella tiene varios años, muchos años de trabajo, digamos, con las comisiones directivas de bomberos y donde también se va a hacer un descubrimiento de plaquetas y demás, donde se va a poner un nombre, a la sala de reuniones de comisión directiva hoy en día, se lo va a homenajear al que fuere un integrante y un representante de nuestra comisión durante mucho tiempo y uno de los referentes en la historia de la comisión directiva de San Carlos, como fue el señor Juan Carlos Corría. Así es. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por la comunicación. No, por nada, déjame decirte una cosa más. Bien, también estaremos presentando a la comunidad, digamos, unos equipos nuevos, digamos, unos equipos estructurales de protección para el bombero y unas botas en lo que ronda una inversión aproximada de los 255.000 pesos, sí, que son, digamos, los fondos que normalmente nosotros recibimos con los subsidios y demás, estamos haciendo inversión para reponer equipo y también para entregar los equipos nuevos a los dos bomberos nuevos que se han recibido en el año, a partir del 1 de enero de 2020, el día de bombero. ¿Estos equipos se estarán presentando mañana también? Se estarán presentando también en el acto, exactamente.